La Secretaría Técnica de Discapacidades dentro de sus proyectos destinados a las personas con discapacidad tienen como objetivo asesorar a los emprendimientos del desarrollo de planes que permitan incluir a este sector en la vida productiva del país. Como parte del trabajo que realiza la Secretaría Técnica de Discapacidades es brindar asesoría a los emprendedores con discapacidad en el desarrollo de proyectos productivos a través del diseño de un plan de negocio, estudio de mercado, confirmación de viabilidad financiera, diseño de marca empresarial y por supuesto el acompañamiento de profesionales especializados. Para que puedan proceder con el Banco Nacional de Fomento a la acreditación de un préstamo. En este caso son préstamos con tasas preferenciales para personas con discapacidad del 9.62% anual, una tasa de interés, un plazo máximo de hasta 5 años y también dependiendo del tipo de servicio que se vaya a requerir por medio del Banco para la acreditación, en este caso del préstamo. Toda esta gama del cambio de la matriz productiva impulsado por la Vicepresidencia de la República es para que las personas con discapacidad puedan generar sus propios ingresos. Apoyando a las personas con discapacidad también hay microempresarios, incluso ya existen ahora en la actualidad aquí en la provincia, personas que han tenido su proyecto innovador de muy buena calidad y que están siendo apreciados a nivel nacional. Asimismo, en la parte alta, en toda la provincia estamos apoyando, en Saruma estamos apoyando ya proyectos en cuestión de elaboración de café, en Las Lajas estamos apoyando en cuestiones agrícolas con compras de ganado, para compra y venta de ganado, entonces los proyectos son de hasta 15 mil dólares. A nivel de la provincia son 24 emprendedores con discapacidad que ya están efectuando sus proyectos con el único propósito de mejorar su calidad de vida y la de su familia siendo productivos. Marta Contento, Noticiero TV Oro.